Hola, ¿qué tal? El Festival de Jerez va a contar en la edición de 2022 con 13 estrenos absolutos. El certamen cumple 26 años del 17 de febrero al 5 de marzo con los aforos al completo. Si nada cambia después de que la edición anterior estuviera marcada por la COVID-19. Los museos de la Atalaya han acogido la presentación de la próxima edición de la cita por antonomasia del baile flamenco, el Festival de Jerez que recupera su formato tradicional con espacios externos como González Vías, Sala Compañía o los museos de la Atalaya. Una edición marcada por el recuerdo a la figura de José Manuel Caballero Bonalt y por el público, reflejado en el cartel anunciador que volverá asignado a la impide al 100% de los aforos. El retorno a la normalidad ha sido determinante para el mundo cultural y en especial para el flamenco, necesitado de eventos de la índole del Festival de Jerez. La Junta, por supuesto, continúa y va a continuar, ya lo hizo el Gobierno anterior. Es una acción buena para Andalucía el apoyo a este festival y nosotros, por supuesto, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, pues vamos a seguir apostando por este Festival de Jerez. Más allá de lo artístico, se trata de un evento integrador y global que con el tiempo se ha conformado en un proyecto que contribuye a la dimensión de la industria cultural y la economía local. El carácter internacional de Celtamen coloca también cada año a la ciudad en un contexto inmejorable, como centro neurálgico del flamenco. Y es, por tanto, uno de los pilares también del flamenco de nuestra candidatura a la capital cultural europea. Y es que estamos ante un proyecto artístico diferenciado que aglutina las diferentes líneas estéticas que el flamenco nos ofrece. Los abonos y localidades para los espectáculos incluidos estarán a la venta a partir del 2 de noviembre con la posibilidad de hacerlo al Teatro Villamarta y sus espectáculos o a otros ciclos con cinco funciones de cualquiera de ellos. Desde el Teatro Villamarta se ha intentado confeccionar un programa donde estén presentes todas las corrientes que actualmente componen el baile flamenco. Sobresale la apertura el día 17 del Ballet Nacional de España, cerrando su gira de homenaje a Antonio el Bailarín, con dos sesiones. Muy integrador porque no queríamos este año dejar a nadie atrás, no queríamos dejar ninguna corriente atrás. Queríamos que llegara a todos los sitios, como ha dicho la alcaldesa, este año por primera vez vamos a empezar el mes antes llegando a los barrios. Figuras del baile tradicional como Antonio el Pipa, Manuela Carrasco, Manuela Carpio se dan la mano con nombres como Manuel Liñán, con su espectáculo Pie de Hierro, Mercedes de Córdoba y su compañía Ofarruquito, todos ellos sobre las tablas del Villamarta. A esto se suma el ciclo muy personal y con nombre propio en los museos de la Atalaya, con Javier Barón, La Piñona, Olga Periset o Rosario Toledo, entre otros artistas. Se reincorpora González Vías también con los ciclos Toca Toque y Víctor Monge Serranito y De la Raíz con Pansequito, María Terremoto, Anabel Valencia y Luis El Zambo. Por último, la Sala Compañía traerá además la sección Sabia Nueva y Universal con Irene Ruedas y Juan Tomás. A todo ello hay que añadir del 19 al 25 de febrero los cursos que impartirán maestros de la talla de Leonor Leal, Andrés Peña, Carmen Herrera, Manuel Betanzo, Sopilar o Gaya, entre otros, más los intensivos de Clásico Español, Baile por Tangos, Tarantos y Bulerías de Lebrija, sin olvidar los de Compás y Palmas por Castañuelas. El Gobierno Municipal va a pedir la titularidad de las calles privadas de Princijerez a los vecinos para acometer las actuaciones necesarias. La alcaldesa ha visitado la zona y ha anunciado la mejora del parque ubicado junto a la cancha polideportiva. La alcaldesa Mamen Sánchez junto al Teniente de Alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha visitado Princijerez para supervisar las actuaciones municipales realizadas en el viario público y para conocer las nuevas demandas de los vecinos. En este sentido, destaca que el Gobierno Municipal volverá a pedir la titularidad de las calles privadas de la barriada a los vecinos para poder acometer las actuaciones necesarias, atendiendo a la solicitud del colectivo vecinal. Igualmente ha anunciado la reforma del parque ubicado junto a la cancha polideportiva, que incluirá la mejora de su accesibilidad, la ampliación de su zona verde y la creación tanto de un parque infantil como la colocación de elementos de gimnasia biosaludable para las personas mayores. Con diversas actuaciones también en el parque de la zona y que va a permitir también el día de mañana acondicionarlo para un nuevo parque infantil, un parque biosaludable, para un mejor espacio lúdico para los vecinos de Princijerez. Después vamos a, también con la propia asociación, vamos a entablar diversas actuaciones conjuntas para mejorar el entorno. Los vecinos han solicitado, por otro lado, el refuerzo de pintura de los pasos de peatones y el estudio de fórmulas para facilitar una mayor accesibilidad al acerado de la zona de bares y comercios. Igualmente se han solicitado arreglos puntuales en acerados y zonas verdes. Les hablamos de las barriadas rurales de Jerez, que reciben 900.000 euros de inversiones para obras y colegios del Profea de 2021, lo que supone un aumento del presupuesto en 116.000 euros respecto a 2020. Las obras han sido consensuadas con los delegados de Alcaldía. El delegado de Medio Rural, Jesús Salva, ha anunciado que las barriadas rurales de Jerez recibirán 900.000 euros de inversiones en obras gracias al Programa de Fomento del Empleo Agrario, Profea 2021. La Comisión Provincial del Servicio Público de Empleo ha dado el visto bueno a todos los proyectos que se van a ejecutar en La Guareña, El Mojo, Torre Melgarejo, Las Tablas Poli y La Niña, Mesas de Santa Rosa, La Corta, Las Pachecas y Raja Mancera y en los colegios Cuartillos, Virgen del Mar del Portal y La INA. Alba ha destacado el aumento del presupuesto de las obras, que han sido consensuadas con los delegados de Alcaldía. Cada una de las ocho barriadas rurales va a recibir un total de 101.086 euros, lo que supone un aumento de 14.500 euros por proyecto respecto a 2020. El trabajo de gestión de los proyectos que ha coordinado la Delegación de Medio Rural va a permitir que los trabajos comiencen antes de final de año. Además de las obras en las distintas barriadas rurales, el Profea de 2021 consigna 90.214 euros para realizar trabajos de pintura y adecentamiento en los parámetros exteriores de los seis cuartillos, Virgen del Mar y La INA. La alcaldesa Mamén Sánchez ha visitado el Centro de Mayores El Abuelo tras su reapertura a un equipamiento que tiene en marcha 14 talleres de envejecimiento activo y que ha cumplido su 20 aniversario. La alcaldesa, acompañada por la Delegada de Acción Social y del Mayor, Carmen Collado, ha visitado el Centro de Mayores El Abuelo, que recuperaba en septiembre la presencialidad tanto en los servicios de atención e información como en la programación de talleres de envejecimiento activo. En la visita han estado acompañadas por los miembros de la Junta de Gobierno del Centro, Concepción Aguilar y José María Pérez Báez. El área del Mayor imparte en la actualidad un total de 14 talleres de envejecimiento activo en este centro, con propuestas físico-deportivas, talleres ocupacionales, talleres de memoria y de informática. El centro ha cumplido recientemente su 20º aniversario, si bien su origen se remonta a años atrás, con la constitución de la Asociación de Mayores El Abuelo, que autogestiona el centro con el apoyo municipal. En la actualidad cuentan con 2.167 personas socias y representación en el Consejo de Mayores a través de su Junta de Gobierno. Pues sepan que el Ayuntamiento ofrece el taller El Teatro como herramienta para la salud, cuya primera sesión se ha desarrollado este jueves en el Centro Social de La Granja. Desde una perspectiva diferente y más lúdica, se da al alumnado herramientas para recuperar el bienestar. El Servicio de Promoción de la Salud de la Delegación de Acción Social y del Mayor, a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Heracis, impulsa al taller El Teatro como herramienta para la salud. El taller está impartido por la dramaturga y directora de teatro, Elisa Constanza Zamora, y contará con dos sesiones. A la primera, desarrollada este jueves en el Centro Social La Granja, ha asistido la delegada Carmen Collado. Que a través de esa actividad se reconozcan esos problemas de salud que tenemos, esos problemas que tenemos, y concienciar para avanzar en esa prevención, que es lo que llevamos desde el Servicio de Salud, trabajar la prevención, trabajar los hábitos saludables, y ponernos en esa parte, en esa situación y concienciarnos. Este taller se marca en el programa Por Mi Salud, en el que se trabajan diferentes ámbitos relacionados con la salud, alimentación, emociones, actividad física o salud sexual. El taller desarrollado este jueves da herramientas para que podamos conocer mejor nuestra salud. Todo lo que hacemos, nuestras situaciones de estrés, nuestras situaciones, todos los problemas, todo al final acaba empeorando nuestra salud, ya sea salud física como salud mental. Entonces, al final es lo mismo, volvemos al principio. Tenemos que hacer que todo repercuta de forma saludable en nuestra vida. Vivir más años, pero vivirlos mejor, y vivirlos con más salud en definitiva. La próxima sesión del taller tendrá lugar el próximo jueves, 28 de octubre, a partir de las 6 de la tarde, también en el Centro Social de La Granja. En clave política, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una proposición de pleno relativa a la financiación de plazas en los centros para mayores dependientes. El PSOE ve con preocupación que no se haya llegado al 50% de las 800 plazas anunciadas por el Gobierno andaluz, al que exige un incremento de recursos. El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo pleno una proposición para exigir a la Junta de Andalucía el incremento de plazas para mayores dependientes y su financiación en los centros residenciales de Jerez. Una cuestión necesaria, según los socialistas, que pone de relieve la progresiva situación de envejecimiento de la población, a la vez que recuerdan los más de 20.000 puestos de trabajo que la ley de dependencia ha creado en nuestra comunidad. Igualmente han mostrado su preocupación por cómo no se ha cubierto ni la mitad de las 800 plazas anunciadas por el Ejecutivo de Moreno Bonilla. También el PSOE considera grave que las plazas de reciente creación no hayan ido a centros de titularidad pública, ni se hayan tenido en cuenta a los mayores dependientes con trastornos de conducta que precisan, dicen, de una atención especializada. Por último, el PSOE destaca el esfuerzo asistencial a través del Centro de Acogida San José que el Gobierno local está haciendo, de ahí que precise de apoyo financiero por parte de la Junta. Y el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Manuel Méndez, ha valorado positivamente la nueva ley de tributos cedidos aprobada en el Parlamento Andaluz. Asegura que va a aliviar la carga fiscal de los jerezanos, ya que supondrá, dice, una bajada de la escala autonómica en el IRPF. El portavoz de la Formación Naranja afirma que las políticas liberales, con medidas como esta, hacen que la economía doméstica de los jerezanos salga, señala, beneficiada. Para Méndez, bajar los impuestos no significa recaudar menos, sino facilitar, dice, la generación de la productividad. Asimismo, ha lamentado que el PSOE haya sido el único partido político que se ha opuesto a esta nueva ley. Y hablamos de Ganemos, Jerez, que insiste en mejorar la calidad acústica con el uso de los sonómetros municipales. La formación municipalista señala que actualmente muchos vecinos soportan unos niveles de ruido desproporcionados en distintas zonas de la ciudad, como la Rotonda del Catavino, la Avenida de Ámsterdam o el Minotauro, y que el ayuntamiento tiene que poner recursos y empeño para mitigar esta situación. Para Ganemos, un elemento central para la gestión del ruido es el uso de los equipos de medición, conocidos como sonómetros, por lo que la formación ha solicitado que los servicios municipales cuenten con nuevos equipos y que los ya disponibles sean reparados con prontitud. Nos tenemos que preguntar qué está fallando, por qué el procedimiento actual del control del ruido no está teniendo un efecto práctico en la reducción del mismo en el casco urbano de Jerez. La Asociación de Belenistas de Jerez ha presentado el cartel y el programa oficial de actos para esta Navidad. El 3 de diciembre se va a inaugurar la exposición de nacimientos en los claustros, donde ese día Marcos Gómez dará el pregón. El auditorio de la Fundación Cajasol ha sido el escenario elegido para la presentación oficial de la campaña de Navidad de la Asociación de Belenistas de Jerez. Durante la ceremonia conducida por Manuel Doña, se dio a conocer el cartel de la Navidad, obra de Manuel Salado, quien recibió un cuadro con la reproducción del mismo. El comunicador jerezano José Manuel Cabrales fue el encargado de presentar el cartel. Como dice Manolo Salado, el autor, este es el Belén de la pandemia, ya que durante estos difíciles meses todos hemos sufrido el duro golpe de un virus que nos ha recordado lo importante que es la familia. El acto sirvió además para la entrega tanto de insignias a los nuevos socios, así como la distinción amiga de los belenistas a la diputada popular María José García Pelayo. He hecho todo lo posible siempre por colaborar con vosotros, pero todavía quedan muchas cosas por hacer y yo tengo mi espinita clavada, que es ese Museo del Belén. El presidente de los belenistas, Ramón García, se dirigió a los asistentes para referirse a uno de los objetivos como es potenciar la visualización de la entidad dentro de la vida cultural de la sociedad jerezana. Pues somos una de las entidades asociativas jerezanas más longevas y de mayor actividad pública y ello lo debemos hacer notar con mayor ahínco para que nos valoren por fin. Una labor de los belenistas que quiso destacar el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, a la vez que les trasladó todo el apoyo del gobierno local. La importancia de la Navidad jerezana sois vosotros lo que ahí se ha demostrado también con una amplísima programación de actividades los que soportáis la Navidad de Jerez, por lo tanto tenéis que estar contentos. El acto estuvo amenizado por el coro virgen de Belén que interpretó los villancicos Tócale las palmas y fríos de enero que nos anuncian que la Navidad está a la vuelta de la esquina. El programa oficial de los belenistas contempla del 8 al 11 de noviembre en su sede de calle Chancillería un curso de iniciación a las técnicas de este arte tan arraigado en Jerez. Los días 18 y 25 de ese mes también habrá recitales de villancicos clásicos en el Salón de Actos del Museo del Belén en Calle Circo. De otro lado, hasta el 2 de noviembre se podrá entregar los trabajos del certamen literario Glosa Poética de Navidad en el que colabora la Fundación Caballero Bonal. Del mismo modo, cabe destacar una fecha dentro del programa como es el viernes 3 de diciembre. Ese día se inaugurará el nacimiento del Cabildo y la 43 Exposición del Arte del Nacimiento en los claustros, que por cierto, acogerán el pregón de Navidad de la asociación a cargo de Marcos Gómez. Asimismo, la Delegación Municipal de Educación colaborará un año más en el 39º Certamen Escolar sobre Nacimientos. Las inscripciones se deben realizar antes del 15 de diciembre. Por su parte, la entrega de trofeos será el 27 de enero en el Teatro Cajasol, donde está previsto que Mauricio Arcila reciba el galardón de la Federación Española de Belenistas. El delegado de Medio Rural, Jesús Alba, ha mantenido una reunión de trabajo con los delegados de Barriadas Rurales de Jerez para planificar y consensuar precisamente las actividades para esa próxima Navidad que ya está cerca. Alba ha asegurado que el Ayuntamiento va a ofrecer su colaboración en las cabalgatas y actividades lúdicas dirigidas a los niños de las barriadas rurales. Asimismo, y al igual que ocurrieran las fiestas de la Vendimia, se esperan descentralizar algunas de las actividades previstas para esas fechas. También el delegado ha explicado que durante noviembre se va a organizar por parte de la delegación una excursión en kayak por las aguas del río Guadalete con la participación de los vecinos de todas las barriadas rurales. Francisco Camas ha presidido la reunión del Consejo Consultivo del Flamencón de Jerez al que han asistido representantes de entidades y sectores sociales además de profesionales relacionados con el flamenco. En el transcurso de la sesión los participantes han realizado aportaciones y sugerencias en relación a la programación de este otoño y a la prevista para el año que viene. En este sentido, entre estas figura la de establecer líneas de colaboración entre entidades públicas y privadas para favorecer la asistencia a los espectáculos flamencos de público joven o bien poder incluir en la guía oficial de Flamenco actividades que se desarrollen por parte del sector privado. Vuelve a subir la tasa de incidencia del coronavirus aquí en Jerez hasta situarse los 14,1 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado 8 nuevos positivos y deja la cifra global en 19.706 contagios desde que se tienen registros. No ha habido que lamentar ningún fallecido por el coronavirus. Por su parte, la tasa de contagio en la provincia ha subido también ligeramente hasta los 15,7 casos. En las últimas 24 horas se han contabilizado 31 nuevos positivos y alcanza ya la cifra de 113.125 personas en toda la provincia de Cádiz que han contraído el coronavirus. Afortunadamente, hoy no se han producido ninguna víctima mortal. Les hablamos de un nuevo golpe contra el tráfico de drogas. Ha sido en el marco de la denominada Operación Invernadero llevada a cabo por la Policía Nacional de Jerez. Los agentes han desmantelado en una casa ocupada en Picadueña Alta el que trataban de consolidar como uno de los puntos de venta de cocaína y heroína más activos de Jerez. Cuatro personas han sido detenidas, dos hombres y dos mujeres que pretendían extender su actividad más allá del entorno de la calle Nueva con la intención de iludir la presión policial de ahí que se estaban moviendo a la zona de Picadueña. La actual líder del clan juntó con su mano derecha con un amplio exterior delictivo. Ambos han ingresado ya en prisión que está comunicada y sin fianza. Y la Guardia Civil de Cádiz ha detenido por su parte al conductor de un vehículo que mientras se encontraba bajo los efectos de las drogas huyó de un control policial durante 26 kilómetros desde Sanlúcar hasta Jerez. Durante la huida recorrió varios metros por la autovía en dirección contraria realizando maniobras temerarias poniendo en peligro al resto de conductores por la vía y golpeando hasta en dos ocasiones con el vehículo de los agentes. Finalmente esta huida terminó abandonando el coche y al copiloto en el parque empresarial siendo interceptado por las patrullas del destacamento de tráfico de Jerez y Villamartín y detenido por los delitos contra la seguridad vial conducir bajo los efectos de las drogas y conducción temeraria. El fin de semana nos trae de nuevo una interesante jornada de Liga de Fútbol ganar en algunos casos para poder salir del descenso es el objetivo de nuestros representantes. El Jerez Deportivo Fútbol Club visita el domingo a las 12 al Vélez Málaga en la octava jornada de la segunda FEF. Los de Pérez Herrera buscarán su segundo triunfo como visitantes para meterse de nuevo en puestos de playoff. El mismo día a la misma hora el Jerez Club Deportivo rinde visita a Lutrera en la octava jornada de la tercera FEF. Lograr su primera victoria de la temporada domicilio en Liga es el objetivo de los de Fajardo. En la división de honor andaluza el Jerez Industrial visita el domingo a las 6 y media el Atlético Espeleño líder del grupo 1 en busca de su primer triunfo lejos de casa. El Guadalcacín que juega el domingo a las 12 ante el Ayamonte tercer clasificado intentará ganar por primera vez esta temporada. En segunda andaluza el Jerez Féminas recibe el domingo a las 10 de la mañana en Santelmo al Juventud Chiclana en su tercera jornada. Tras descansar la pasada semana el Guadalcacín regresa a la competición enfrentándose el domingo a las 6 en casa al Cádiz B. En el resto de deportes el Guadalcacín femenino de fútbol sala recibirá el sábado a las 7 al Deportivo Córdoba en segunda división. Antes a las 6 y media el Jerez Toyotanimauto masculino visitará a Coineña en la segunda división B. En la segunda andaluza masculina el Carnicas Lugo Jerez Club Deportivo recibirá en casa el domingo a las 11 y media a Medina Sidonia y el Jerez Pusal visitará el sábado a las 4 al portuense. En baloncesto el Jerez Club Deportivo jugará en casa el sábado a las 7 y media ante el San Fernando líder del grupo DB de Liga Eva. El DKV Jerez masculino visita Gibra León este sábado a las 6 en Primera Nacional mientras que su equipo femenino de esta categoría recibirá el domingo a las 11 y media a dos hermanas. Y este fin de semana el circuito de Jerez Ángel Nieto acogerá el mayor evento de competición histórica de España el Jerez History Festival un acontecimiento de primer nivel que regresa al calendario automovilístico del trazado jerezano tras 7 años ausencia y que va a reunir una extraordinaria lista de 140 participantes distribuidos en 7 categorías desde monoplazas de Fórmula 1 de todas las épocas hasta turismos de los años 60 pasando por vehículos Sport Prototipos GT o F Junior sin olvidar el automovilismo más actual con la Copa Porsche G3 Cup portuguesa un programa deportivo completo con mangas de clasificación y carreras entre las 9 y las 6 de la tarde los dos días. Y el domingo desde las 10 de la mañana se va a disputar la 41 Carrera Popular Ciudad de Jerez con salida y meta en el Estadio Municipal de Chapín presenta este año dos novedades la utilización de las nuevas pistas de atletismo inauguradas recientemente y el recorrido de la prueba principal de 8 kilómetros y medio el cual será más céntrico que en ediciones anteriores tras ser consensuado con los clubes de la ciudad. Según la organización el número de inscritos va a superar los 1.400 participantes. Y la próxima semana arrancará de nuevo la programación deportiva de esta casa de Onda Jerez por quinto año consecutivo la misma se va a dividir en tres programas distintos donde tendrá cabida todo el deporte de la ciudad. Fútbol es fútbol se centrará cada lunes en la actualidad del deporte rey masculino y femenino polideportivo versará los martes sobre el resto de disciplinas deportivas mientras que Motor abordará los miércoles el mundo de las dos y cuatro ruedas. Estos programas se emitirán tras los informativos desde el próximo lunes 25 de octubre. Les esperamos. Este viernes el día ha amanecido con cielos poco nubosos o despejados temperaturas en descenso soplan hoy vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el área del estrecho. En cuanto a las temperaturas en Jerez alcanzaremos una máxima de 24 grados la mínima será de 11 grados centígrados. Para este sábado tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas en el área del estrecho donde no se descartan algunos chubascos débiles ocasionales. Temperaturas máximas en ascenso en el litoral y sin cambios en el resto. Vientos de componente este aumentando por la tarde con rachas fuertes en el área del estrecho. En cuanto a las temperaturas para este sábado 27 grados de máxima en Jerez 11 de mínima. No hay tiempo para más gracias por elegirnos pasen un feliz fin de semana hasta el lunes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!